¡Hola, Evento Diesel Laurent! Primero preguntarte sobre tus referentes respecto a la moda, si tienes algunos, alguna. Pues yo creo que mis compañeros de ahora me sirven mucho de referencia, ¿no? Es como que estoy más metido en el mundo de la música y cuando me ha tocado meterme en mundos de moda, siempre me he fijado en lo que tengo al lado y en quién tengo, porque me gusta mucho aprender de todo. Y yo creo que mis referentes son ellos ahora. Una mezcla, digamos, porque también hablemos de la importancia de la moda dentro de los conciertos y dentro sobre todo de los videoclips que se hacen, que sean visualmente atractivos. Cuéntame un poco también cómo sacas esos elementos y qué destacas al hacer una puesta en escena en los conciertos. A ver, yo también intento trabajar con muchísima más gente, porque al final como 20 cabezas piensan más que una. Y tengo suerte de trabajar con gente muy guay, con una imaginación y una creatividad increíble. Entonces intentamos siempre estar actualizados tanto en la moda como en todo. Y yo creo que vamos bien, que lo hacemos guay. Súper bien, de verdad. Pregúntate por esa nueva canción también que has presentado para Venidorfes. Cuéntame. ¿Cómo se ha creado? Necesito saberlo todo, Hugo. Esa canción me senté un día con Manel Navarro y Denis Mansfield. Estuvimos allí un día entero, le echamos un día entero a la canción. Dije, hablé con ellos y les dije, mira, tenemos que hacer una canción para presentarnos al Venidorfes. No pudo ser el año pasado, pero este año yo creo que va a ser. Vamos a hacer una canción que llame la atención. Por favor, que nos cojan. Y creo que hemos dado con la nota. Qué bien, pero qué ilusión. Me gustaría preguntar cómo ha sido un poco el feedback que has tenido de toda la gente, de todos tus seguidores, que siempre están apoyándote. Y me encanta porque siempre están con mensajes súper bonitos hacia ti, etc. Aquí están conmigo, pasen el tiempo que pase. Yo la verdad que lo valoro muchísimo, la gente que me sigue, la gente que está conmigo. Yo los quiero mucho y al final, bueno, pues vamos creciendo la familia. Eso siempre es bueno, ah. ¿Qué hacemos conciertos para terminar un poco? Estamos viendo a ver si podemos cerrar algunas salas por el sur. Y lo demás es eso, ir sacando música para las plataformas y no quedarse nunca parado para ir ahí poquito a poco dándole a la gente lo que quiere. Claro, yo creo que en el sur, aparte con la música, se va a vivir un momento muy guay, ah. La verdad que la música me lo ha dado todo lo que tengo a día de hoy, me lo ha dado la música. Nada, no te quito más tiempo. Quiero que lo pases súper bien aquí y nada, disfruta mucho de este gran evento. Y que viva la moda y la música. Viva. Vamos allá. Álex, estás de verdad exuberante. Muchísimas gracias. Te definiría exuberante. Gracias. Sí, la verdad que me gusta mucho el look. Es muy yo. Porque estás en parte tan de moda, estás. Y quiero preguntarte esta, la primera pregunta, claro, en un evento como esta es la tendencia. ¿Cuánto te fías de las tendencias y cómo las vives también? Y respecto a la moda, un poco tus iconos, ¿no? Pues yo la verdad que creo que tengo un estilo bastante clásico y las tendencias sigo las cosas que me gustan, pero no porque algo se ponga de moda necesariamente lo voy a llevar. Pero, bueno, este, el look clásico Saint Laurent, la verdad que es muy yo y me siento muy cómoda además. Así que encantada. Me encanta. Porque también aparte, no solamente la moda, también respecto al maquillaje. Obviamente estamos hablando en moda, ropa, vestuario, maquillaje, peinado, ¿no? ¿Cómo te riges un poco con todos estos elementos? Claro, bueno, yo lo concibo todo como en un conjunto al final. Entonces, siempre que pienso en algo de ropa, inmediatamente pues es el pelo y el maquillaje que más le vaya, ¿no? Hoy dudaba si ponerme el pelo suelto o ponérmelo así. Y al final me parecía que era como más clásico y más limpio llevarlo así. Y bueno, al final es verte con lo que te sientas mejor. Y también quiero preguntarte respecto a personas, porque hemos visto en los últimos desfiles ya han participado grandes actores, actrices, directoras, personalidades variadas. En cuanto a iconos de personas, ¿a quiénes sigues normalmente en redes para pillar algunas cositas? Pues para mí, para vestir y demás, ¿te refieres? ¿Qué pillas de alguno? Ya sabes que a veces hacemos un mix variado de lo que nos gustan, como nos has dicho. Pues indudablemente diría que la número uno para mí creo que es Elsa Hosk, que me encanta su pelo, cómo se viste, la ropa, su marido, su bebé, todo lo que tiene me encanta. Y luego siempre Jerry Hall, que es una supermodelo de los 80 y es como mi icono. Y hablándome de los 80, aparte de estos iconos que hemos visto de nuevo, que han vuelto también a los desfiles, ¿hay alguno que te haya captado de nuevo, te haya hecho ilusión ver desfilar por las pasarelas? Perdona, es que no te escucho. Los iconos que han vuelto a desfilar también, porque hemos visto reportajes, Linda Evangelista, Cindy Crawford, ¿hay alguno que te haya hecho mucha ilusión de ver desfilar? Pues la verdad que me hizo mucha ilusión ver a Jerry Hall, que también volvió con Mugler, a Linda Evangelista, la verdad que me alegro un montón, después de lo que le ha pasado a la pobre, verla como cada vez que está mejor, ¿no? Y bueno, en general, cada vez que una marca utiliza modelos que no son normativos y que no representan a todos, la verdad que creo que siempre merece la pena y es un buen desfile. Me encanta hablar contigo de moda, así que pásalo bomba hoy, ¿eh? Muchísimas gracias, siempre me encanta veros. Gracias. Primero, a ver, estamos hablando, estamos en un evento del Salvador, entonces tengo que preguntaros, obviamente, pues vuestros referentes respecto a la moda. ¿Quiénes me diríais? Pues... ¿Vuestros referentes de la moda, vuestros referentes? Yo creo, yo acabo de llegar de Fashion Week y creo que tengo bastantes... estoy muy arriba. Creo que Vivian Westwood sería mi primera, porque me acabo de dar cuenta de lo punky que es esa mujer y de lo preciosa e increíble que es. Y uno así un poco más actual, yo creo, Coperni me encanta. Coperni me parece maravilloso. Yo no... ni estoy muy enterado ni entiendo mucho la moda actual. Bueno... Entonces, no, la verdad, entonces... Por un estilo, imagínate, por un estilo... Bowie, Bowie nos encanta. Sí, me flipa. No, claro, claro que sí. Me flipa todo lo que pasó en los 50, cuando he salido la Scott Perfecto. Me flipa ese movimiento. Hoy en día no estoy enterado, entonces... No sabría hablar de una cosa que, no sé... Con mucho respeto a la gente, porque... Soy yo que mido de moderna. No, de más allá, o sea... Respeto máximo a que la gente hoy en día siga creando piezas originales. Yo creo que lo importante también es sentirse cómodo en la moda, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, es una manera de expresión, ¿no? Al final, tanto la moda como el maquillaje, pues... Sí, total. Son maneras de, venga, fiesta. Venga, fiesta. Bueno... De ahí no pasa. Malcom McLaren lo hizo muy bien. Eso. A la moda en el cine, obviamente. En el cine. Yo creo que Rainbow tuvo, a ver, una maravilla respecto... Estéticamente era visualmente espectacular. Entonces, cuéntame cómo también, aparte de esa, quizás, hay algunas películas que os hayan gustado por esto, por el vestuario que tiene. Hostia, a mí... Claro, y yo, Corazón Salvaje, que es mi película favorita de todo, cuando está Nicolas Cage diciendo que su chupa de cuero de serpiente es lo que representa su libertad y su individualidad como persona y es, para mí, eso es lo más, lo que más puede representar la moda dentro del cine, ¿no? Para mí. Bueno, yo qué sé. También todo el cine de la Iglesia y todo el cine de Kinky Español, yo creo que es una cosa que marca un antes y un después. Sobre todo en ese momento en el cual esa gente es agente marginal. Y hoy en día se ha puesto de moda llevar un pantalón campana, que yo uso y aborrezco que se haya puesto de moda. Es una cosa que odio. Palos de la frontera. Entre otras cosas, pero más allá. Eso es lo que no se quería decir, pero que todo el mundo sabía lo que estamos diciendo. Aborrezco una apropiación de algo que la gente no sabe respetar. Eso es... Claro, y después se está enterado en el momento. Pero más allá también está eso, lo que he dicho, Marlon Brandon en The Wild One, incluso James Ramon Brandon en Adolescencia, con un parche en el ojo, cantando Pasamos de casi nada. O sea, eso hay cosas que... Y ahora chicos, también para preguntaros la última, como os vi la última vez, si mal no recuerdo, en El Cuerpo en Llamas. ¿Qué os ha parecido la serie? ¿La habéis visto al completo o todavía no? Ese capítulo y la verdad que pintaba bastante guay, pero no nos hemos enganchado todavía. No, yo con las series me cuesta un poco, pero me encantaría poder ser un poco fan de las series, pero me costó un poquito. De todas formas, tenía muy buena pinta. Y de hecho, fuiste tú la primera que me contó todo lo que... de lo que iba, fuiste tú la que nos contó. Pues fue como de... Oye, ¿y te gusta el true crime? Y yo en plan de... ¿De qué va esto? Hay unas cositas de Carles Porta, así que se vienen cositas muy fuertes. Estaremos enterados, estaremos enterados, vamos. Tengo que lo fichar a Carles Porta porque seguro es un maestro del crime, así que ahí nos vemos en el crime, true crime que nos encanta. Oye, muchas gracias. Besito. Oye, muchas gracias.